Una obra que se enmarca en el arte popular es la propuesta de la primera exposición del artista Beatriz Neninger, joven vinculada a la asociación Hermanos Saiz. Cada cuadro resulta un canto a la mujer y su relación con la madre naturaleza. Existen diferentes espacios, zonas en la tierra, espacios naturales que no han llegado a ser completamente dominados por la actividad humana y que amende que haya ciertas actividades que convergen dentro de las mismas, todos estando siempre en armonía con los procesos naturales. Entonces la idea era plasmar esa inquietud, ese sentimiento, esa sensación de ser mujer, de ser fémina precisamente en una zona virgen. Los colores resaltan en cada detalle y en las técnicas que se presentan en las 13 piezas de la exposición. Con sus inicios en el Salón del Arte Naif desarrollado en la ciudad, esta joven de formación autodidacta no pretende enmarcarse en ninguna manifestación. Soy en un proceso de experimentación, de autoconocimiento. La técnica que empleo es, empecé con la acuarela, empecé empleando la acuarela. Finalmente pasé a otras técnicas como el acrílico y la tempera sobre cartulina, que es la obra que la serie se compone de esa técnica específicamente. Estoy trabajando en otras líneas de trabajo que andan sobre la misma temática, pero empleando otras técnicas como el lienzo. Y esto es un proceso de experimentación, de autoconocimiento, de seguir aprendiendo. Es así que Zona Virgen es una primera muestra que evidencia que no importa la formación del artista cuando se tiene voluntad y deseos, a la vez que reconoce el empuje del arte joven cienfueguero. Alien Armas Enríquez, Notisur.